...se arrea al ganado. Día tras día. Una y otra vez. En una oficina, en algún lugar, los expertos en dinámica de flujos estudian nuestros patrones para subirnos a una máquina que es básicamente una escalera montada en una cinta transportadora. ¿Cómo funciona? Las escaleras mecánicas no solo nos llevan más alto, también procesan multitudes sin dañar la mercancía. Hoy los diseñadores de escaleras mecánicas tienen tres grandes desafíos, que funcionen sin sobresaltos, que sean silenciosas y seguras. Dar energía a una escalera mecánica ocupada es como hacer subir una camioneta cargada por una pendiente de 30 grados, pero debajo de esta máquina hay solo un pequeño motor de 10 caballos de fuerza. ¿Cómo es posible? Claro que gira rápido, pero no hay modo de que impulse una escalera mecánica totalmente cargada. Se instaló porque es muy silencioso. Y eso es importante si se quiere que la gente la use en espacios públicos. Escoger un motor más grande haría que fuera muy ruidosa. Entonces, para generar suficiente energía, este pequeñín necesita una transmisión. La transmisión disminuye las revoluciones por minuto del motor, lo que se traduce en más caballos de fuerza para el motor. Y cuando se remolca algo pendiente arriba, la fuerza siempre es mejor que la velocidad. Pero esta también es una máquina poderosa y potencialmente mortífera. Aún hay accidentes fatales alrededor del mundo, tropezar en una de estas es como caer en la mandíbula de un tiburón. Y no es una broma. Los accidentes en escaleras mecánicas matan más gente por año que los tiburones. Por eso, en lo que se refiere a la seguridad, los diseñadores examinan cada centímetro de la escalera, especialmente las dos partes más complicadas del recorrido. Cómo se sube y se baja de la máquina. Para simplificar las cosas, crearon la plataforma de carga nivelada. Esta parte del diseño permanece nivelada en los primeros escalones cuando se sube a la escalera. Y da un momento para acostumbrarse antes de que el escalón inferior se eleve. Algunos modelos antiguos de escaleras mecánicas obligaban a los pasajeros a saltar sobre el primer escalón elevado. No es el desafío que uno busca en un centro comercial. Cada escalón tiene ruedas superiores e inferiores en sus extremos que encajan en dos rieles separados. Las ruedas superiores se unen para formar cadenas paralelas en un bucle continuo. Esta cadena de ruedas se encaja en un piñón del engranaje principal y en las muescas de la rueda de transmisión principal. Los escalones se elevan y se mantienen al mismo nivel a través del recorrido a hasta 3 kilómetros por hora. Luego se contraen para dejarlos bajar. Durante el viaje nos sujetamos de un pasamano flexible. Tiene sus propios rodillos y su propio camino pero los impulsa al mismo mecanismo que a los escalones para estar perfectamente sincronizados. Otras características de diseño de esta máquina son la plataforma con dientes y el escalón con ranuras al final del recorrido. Trabajan juntos para no atrapar cordones de zapatos, suciedad y pequeños dedos curiosos. Y si el pasamano alguna vez pierde la sincronización, si algo se atora o la hace ir más lento o si los sensores de impacto en la plataforma con dientes detectan que algo no está bien, los frenos la detendrán. La escalera mecánica apareció por primera vez como una atracción en un parque de diversiones en 1896. Hoy, hacen más de 90 mil millones de recorridos por año, solo en Estados Unidos. Y solo las notamos cuando no funcionan. Entonces, nos impulsamos con nuestras propias fuerzas hasta el próximo piso. Soy Lu Ferrante y esto es La Mafia por Dentro.